Como te decía, yo pensé que la oportunidad de que fueras de imputado más, más, se venía cuando terminaste tu apoyo de presidente municipal. ¿Por qué no asistió eso? ¿Por qué no fue que te candidato? Bueno, yo siempre he sido respetuoso a mi partido y en esa ocasión no hubo la oportunidad. Pero bueno, aún así estoy contento porque se me dio la oportunidad de terminar mi periodo completamente. Como el día de hoy quiero terminar mi periodo, cuatro años como diputado, voy a tratar de hacer este trabajo donde me dan la oportunidad. Pero bueno, nunca es tarde. La vida política es muy corta, tú lo sabes, es un abrir y cerrar de ojos. Bueno, el tiempo pasó muy rápido, nos dan la oportunidad de mi partido, participamos y la sociedad confía en que nosotros pudiéramos hacer un buen trabajo. Claro, no la decisión de Nayiri está únicamente en mi voto, no es un consenso de las diferentes expresiones al interior de la Cámara de Diputados. Que bueno, se tienen que cabidear las iniciativas o las propuestas que se hagan, independientemente de quien las proponga. Bueno, oye, Ana, ¿tú te consideras del grupo político de Robert Sandoval? Yo me considero del grupo político de Nayiri. Yo hoy traigo la propuesta de todo el Estado. Me tocó vivir de cerca con el gobernador Robert Sandoval, que la verdad, bueno, yo sí puedo decir que en Santa María López hubo mucha obra. La verdad que muy contento en ese sentido, ¿no? Que la verdad, se vio reflejado en muchas obras. Y bueno, pues, eso en nuestro gobierno se me notó, ¿no? Que ha llegado mucho recurso a Santa María López. Se menciona que ahí en el grupo parlamentario del Príncipe hay división, por ejemplo, un grupo de Roberto y otro Santos de Córdoba. ¿Es verdad? No, fíjate que hemos platicado, bueno, ya somos ocho. Al inicio, al inicio éramos siete, pero ya con la llegada de Lucio, pues, se separa del verde y llega el fin. No, fíjate que hay mucha madurez en el grupo. Platicamos bien y llegamos, pues, a un acuerdo muy bien consensado. En las propuestas, pues, digamos, hoy la sociedad tiene los propuestos en que somos triunfes, porque a veces nos etiquetan, ¿no? En general, tuvimos reuniones importantes donde acordamos que trabajaríamos mano a mano y, sobre todo, pues, con la camiseta bien puesta por las familias de Nayarit. Uno de esos quedó claro. Yo, las dos reuniones que se tuvieron en ese sentido, vi muy buena armonía, muy buen ambiente. Yo creo que todos coincidimos en ese sentido. No hubo, al final, nadie que opinara distinto. No vi ninguno de las diputadas ni los diputados del PIS que estuviera pensando en temas personales, ¿no? Sino que íbamos a analizar muy bien y yo lo he manifestado, ¿no? Que una iniciativa que beneficia a Nayarit y a la Procuraduría, si la iniciativa responde a la sociedad, la vamos a apoyar. Yo creo que ahí, en ese sentido, no, pues, de repente se emociona la corriente política acá abajo y a veces se generan comentarios que ningún diputado de nosotros hemos manifestado esa dimensión, ¿no? Yo lo puedo asegurar. Al menos yo no lo he escuchado, ¿no? Y eso, bueno, ahí está. Su servidor.